Estoy haciendo la idea Si un destino no se hace ingrato No puede pasar ni un rato Y yo quisiera tenerla La despedida sentiste Mejor si no la resiste Cuando la ves que se va Voy a dejar de querer Si la luna se descuelga Por eso deja de brillar Me refugí en la cantina A sabiendo que mi vida No tardaría en terminar Fuerte porque tardas tanto Si el baile me está esperando Ya me apartó mi lugar La despedida sentiste Mejor si no la resiste Cuando la ves que se va Voy a dejar de quererla Si la luna se descuelga Por eso deja de brillar Me refugí en la cantina Me refugí en la cantina A sabiendo que mi vida No tardaría en terminar Fuerte porque tardas tanto Si el baile me está esperando Ya me apartó mi lugar